Formas variadas, color, dulzor, a todos nos gustan las chuches, además nos transportan a la niñez, pero ¿sabemos realmente de qué están hechas? En la elaboración de las clásicas chuches encontramos azúcares o jalables de glucosa, también encontramos colorantes que le dan ese color tan apetecible y de la de abeja que le dan brillo. Pero la textura gelatinosa se la debemos a la gelatina, que se obtiene mediante la ebullición prolongada de hueso, cartílago y piel de animal. Hoy día la tecnología ha entrado en la industria de las golosinas, sin azúcares para los diabéticos, con zumo de frutas o incluso sin gelatina de cerdo para los musulmanes. Pero todos creemos que estos dulces engordan un montón. Un dato sorprendente es que 100 gramos de golosinas tienen solamente 250 calorías y tienen proteínas y tratos de carbono y no contienen grasas saturadas. Las golosinas ya no son lo que creíamos, ¿verdad? Eso sí, que no engorden tanto como pensamos no quiere decir que ahora nos podamos poner las gotas, porque en el mundo hay mucha gente que pasa hambre como para que nosotros nos estemos atiborando de chuches, siendo que son caras de hacer y además cuestan bastante dinero. Pero una cosa está clara, si eres fan de las chuches no dejarás de comerlas, pero eso sí, acuérdate siempre de los que pasan a menos en el mundo y pensar si puedes invertir algo en ayudarles.